Ya no te amo, debes saberlo, y no sé por qué Aquello solo fue un momento, momento tonto que ya pasó Y si te llamo no lo interpretes, no conquistaste a mi corazón Y si te llamo no lo interpretes, no conquistaste a mi corazón Ya no te amo, ya no te amo, y no sé por qué Claro que me gusta verte, pero te aviso No significa nada en especial, no te entusiasmes No te alborotes, nada ha pasado, ahora entre los dos Ya no te amo, ya no te amo, no sé por qué Mides de fotos, tengo colgadas Tapa mil manchas de la humedad Y yo te ruego no me las pidas, solo son adornos, no hay nada más Ya no te amo, ya no te amo, y no sé por qué Yo ya me salvé de esta lluvia de antiamor Yo ya no siento daño ni pena, no hay dolor Yo ya no espero nada de nada y menos de ti Pero me gusta verte, aunque eso no signifique Que aún y a pesar de todo, sigo muriendo por ti Yo ya no espero nada de nada y menos de ti Pero me gusta verte, aunque eso no signifique Que aún y a pesar de todo, sigo muriendo por ti